En el marco del 9º Foro Nacional de Competitividad de Panamá, el Administrador General de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, Irving Hallman, entregó formalmente al Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia la Agenda Digital Nacional Panamá 4.0, que fue expuesta durante su intervención en dicho foro. Hemos aprovechado para compartir en el foro de competitividad la agenda digital de la AIG para los próximos cinco años, las principales acciones y metas en las cuales estaremos trabajando para apoyar a los sectores de crecimiento como lo es el sector logístico, el sector turismo, la agricultura y la TIC en sí, potenciarla como un sector de desarrollo en Panamá con capacidad exportadora. Entonces, explicamos cuál es la disciplina metodológica que hemos estado incorporando en la AIG, procesos de innovación, procesos que aseguren la calidad de los programas que puedan ser una vez lanzados, operados sosteniblemente en las entidades y la buena comunicación que estamos teniendo con todas las entidades del Estado y de los tres órganos del Estado, incluyendo al Tribunal Electoral. El IX Foro Nacional para la Competitividad de Panamá se instaló con el objetivo de que los sectores públicos y privados acuerden una Agenda de Acción 2015-2016 a fin de elevar la competitividad del país.